Hola, ¿qué tal? Bueno, quisiera saber cuál es el líder. La líder. La líder, la única dama, además. Un aplauso para los caballeros. La mujer manda. ¿No se han dado cuenta que en todos los grupos siempre la líder es una mujer? Sí, sí. Por algo debe ser. Querida Gardenia, ¿cómo ha sido trabajar con los chicos? ¿Cómo ha sido ensamblar con gente que tal vez no conoces? Es la primera vez que los conoces. Así es, bueno, al inicio estuve súper nerviosa porque cada quien tiene su forma de pensar, su actitud también, ¿no? Y bueno, pues lo que los caracteriza, pero ya al momento de reunirnos y de poder repartirnos la canción ha sido todo tan espontáneo, tan natural. Aquí no hay gente que quiera pisar a otra persona. Bueno, quisiera saber también un comentario cortito de cada uno de ustedes. ¿Cómo se siente llegar a este desafío? Para nosotros es una nueva aventura que tenemos que agarrar con todas las ideas que nosotros tenemos porque somos seis participantes y hacer que todos pasen. Jaime, ¿tú cómo te sientes de estar en esta etapa? Pues ansioso, nervioso, aparte también a gusto con el grupo. ¿Tú, Sergio? Es increíble, la verdad, compartir talento, compartir escenario. Yo siempre pensé en cantar solo, pero definitivamente amé este grupo. Me encantó. Yo me siento muy dichoso porque la hemos divertido mucho, hemos aprendido mucho. El dúo son de hacerte el día porque hacen todo el tiempo bromas y en estos días que hemos estado nos hemos denominado unos apodos de cariño. ¿Cuáles son esos apodos? Los papirris. Los papirris. Y la mamí. Bueno, chicos, llegó el momento de escuchar lo que han hecho. La verdad es que estamos súper ansiosos, súper entusiasmados. Espero que no nos defrauden. Vamos a escuchar lo que han preparado y mucha suerte. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Estoy bien cansado de andar endeudado, de verte sufriendo por cada asentado. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, volverme famoso, la vida de artista, vivir las canciones, vender las canciones a todo corazón. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Para comprarte una casa grande, no me quema tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción. El factor X llegó a Bolivia por la red 1 que es la mejor. Apenas llegamos y hablamos a Barba, él tiene un amigo, se llama Chris Ailer. Línea directa al cielo de tantas estrellas Después andaré de aquí para allá Tú Mayra González y Jonathan Molli Tranquila querida, Mayrita solo es una amiga Y solo quiero pegar el aranio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Solo quiero que la gente cante En todos lados esta canción De Cochabamba hasta Santa Cruz Y de La Paz a la Trinidad Y solo quiero pegar el aranio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Solo quiero que la gente cante En todos lados esta canción Desde Sanijas a Santa Cruz Desde La Paz a la Trinidad ¡Suscríbete al canal! Ya quiero salir de esta bicicleta Salir a romper sin pensar en la cuenta Comprarte un vestido y nos gane la renta Tranquila acá viene mi primer millón Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción El factor que lleva a Bolivia El grupo 8 del ganador Solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón ¡Gracias! Después de la bandaja grande ¡Suscríbete al canal!